Si prendes una luz en esta canción Que sea por esa persona o esas personas que No están aquí físicamente pero que Siempre van a estar aquí en el corazón Otra vez vuelvo a repetir Si tuviera mi luz prendida estás por ti Es triste la noche si no estás No puedo más No quiero más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Tú eras el amor de mi vida Una cosa que No quiero entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que pedí Devuélveme esa canción La que con sueños te escribí Y llévate los recuerdos Que me duele más que a ti Y aunque yo te ame sin razón Contigo mi intención no fue ganar Me dejó perder 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!